Primera vez que me dejan material, no para testearlo, sino para romperlo. ¡Ostras! ¡Esa ha dolido! Mira, mira, es flipante. Han quedado marcas en la roca y todo, de tanto intento, mira. ¡Guau! El pedal, pues bueno, tiene arañazos superficiales, pero... Hostia, Dani, pues esto sigue dando datos igual de precisos, ¿eh?